La Comisión Estatal de Procesos Electorales del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional recibieron 47 solicitudes de planillas aspirantes a convertirse en precandidatos a los 46 ayuntamientos de Guanajuato. Usted dirá, ¿por qué 47? Bueno, pues porque por ahí apareció una más. Posiblemente estén conteniendo dos planillas en un municipio. Estos aspirantes a las precandidaturas, a las presidencias, sindicaturas y regidores, de los ayuntamientos de Guanajuato por el blanqueazul. De esta manera, la Comisión Estatal de Procesos Electorales se encuentra evaluando las solicitudes para que se dé el eventual dictamen de encontrar alguna cuestión. Las y los interesados habrán de ser notificados en tiempo. Una vez que esto ocurra, los integrantes de la comisión tienen 48 horas para extender el dictamen de procedencia y hacer válido este proceso. Por lo pronto, bueno, pues estas planillas en el caso de Silao y de Romita quedaron listas. En el caso de Silao, usted ya lo sabe, es para la diputada, la actual diputada local, Yanet Melanie Murillo Chávez, y por el caso de Romita, Pedro Kiroshi Tanamachi Reyes. ¿Qué dijo el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo López Mares? Vamos a escuchar. Recibimos 47 solicitudes de ayuntamientos en planilla completa y el resto fue por fórmulas, tanto propietario como suplente. Y en este momento, precisamente, se están evaluando para su eventual dictamen. Así se señala nuestra invitación convocatoria, en donde las personas al día de ayer se concluyó el registro. Ahora se tendrá que evaluar para emitir en su momento algún dictamen de procedencia o improcedencia de los registros.